Hola, me llamo Dionis Mateo Farris, soy la directora del grupo femenino Rumba Morena y también incluso doy clases de percusión y estoy muy contenta de pertenecer a la compañía Bailavana después me siento orgullosa de estar allí y compartir clases de todo corazón para que el que lo necesite, para que el que quiera conocer la música cubana, aquí me encuentro